En España todavía hay pocos coches eléctricos, sin embargo, el número de unidades vendidas aumenta con fuerza cada año. Los coches eléctricos no contaminan, lo que permite que el aire de las ciudades sea más limpio. Las emisiones cero, el bajo consumo y aparcamiento gratis en zonas verdes y azules, hacen de estos vehículos una opción ideal para ciudad. Para viajes largos es esencial una buena planificación de los puntos de recarga, aunque la autonomía de los nuevos coches es cada vez mayor y los puntos de recarga más numerosos. La autonomía depende de la capacidad de la batería y el consumo. Los eléctricos consumen menos en ciudad que en carretera. El uso de la calefacción y el aire acondicionado afectan a la autonomía del vehículo. La autonomía de un vehículo eléctrico es de unos 100 kilómetros por cada 20 kilovatios de capacidad de la batería.